Muy buenas chicos, les saluda Charly en un nuevo video de Shadowgun Dead Zone Así es chicos, vamos a volver a subir este juego que varios me lo han estado pidiendo Y pues bueno, ya hace rato que no lo abría, la verdad, ahorita el buen Andrés Los invitó a jugar y dije, pues, pa, pues va, me ripo, no me ripo, ok Ok, llevamos la primera Charly, corre, corre, corre Y bueno, también como pueden ver lo estoy jugando en PC porque... No, no me acuerdo por qué La verdad no me acuerdo por qué lo estoy jugando en PC Bueno, hace tiempo lo había descargado y no lo había instalado Y ahorita, pues, aproveché la oportunidad Fue doble Uy, uy, Charly, 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 escóndete, Charly Uy, no me acuerdo ni cómo curarme Estas son Grenadations Super Grenadations Ok Uf, 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 Charly, Charly A ver A ver, spawneenme, spawneenme Rápido, rápido Seguir jugador Esta es la zorra del Andrés A ver, cómo soltaba eso para curarme Ok, creo que es con dos Les digo que no me acuerdo, chicos No, no me acuerdo, chido Y bueno, también una cosa que me había molestado Es de que tenía la mutante sexy La que tiene el vestidillo amarillo Y por una actualización del juego Como que las quitaron, no sé De repente empezaron a vender todo Y como que ya no me gustó Y dije, no, ni mergas Ni mergas Ahí voy, ahí voy Con este cabrón, con este cabrón Uf, 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 uf Cómo vamos, Charly Vamos en primer lugar, carajo Vamos en primer lugar Examinar Venga, venga ¿Quién es este? ¿O quién era? Sal de ahí, sal de ahí Estás tímido, no estás tímido Uf, uf Charly No se deje golpear, no se deje golpear Uh Uh, Charly Nos terminaron matando, chicos Pero, pero que mamations Que mamations, eh A ver, tenemos que ganar esta partida Tenemos que ganar esta partida Cómo carajos, no Muérete, muérete Fuck Al suelo, al suelo, al suelo Ey, al suelo de nuevo Uy Uf, 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 uf No inventen, no inventen Supergranation Uh Eh, si matamos a dos, eh A dos Soy una reatation, eh Hay que admitirlo Cómo vamos, Charly Cómo vamos Ya me están superando, chicos Me están superando Me están superando Me ves esas nalgotas sexys De mutante Go, go, Charly Go, Charly Uh Me lo ganaron, me lo ganaron Chinga, ¿por qué se mueven tanto? No se muevan tanto Uf No, no, no Charly, Charly Fuck No, fuck Al suelo, al suelo Al Charly Charly No, fuck Fuck ¿Quién fue? ¿Quién fue? Fue ese Saki ¿Qué? Bueno Como sea Uf ¿Qué les digo, chicos? Ya tiene rato que no lo habría, eh Así que Sean pacientes Sean pacientes con el buen Charly ¿Qué onda con ese tipo Hiper lagueado, eh? O el lagueado seré yo ¿Quién sabe, eh? La verdad es que nunca se sabe Ok, no lo puedo desplegar ahí Están aquí Para curarnos Una granadilla Cúrate rápido Maldito sea Faltan dos minutos, Charly Uf Al suelo, al suelo Oigan ¿Qué onda? Estoy súper lagueado, eh Como pudieron ver Ahorita no me quería dar Hitmarker O sea, es como si no lo hubiera disparado, güey No, ya por esas pinches mamadas Ya me bajaron como al noveno lugar No se vale No se vale Uf Cuidado, cuidado, cuidado Matar, matar, matar Corre, 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 Charly Venga, venga A curarnos, a curarnos No tengo un arma Uuuu No inventes Creo que fue Doble Ese maldito Se hizo una doble Creo que es con sniper Uf No tenía una segunda arma aquí Si la tengo, no sé cómo cambiar No seas infeliz Pégale, pégale, Charly Pégale No, él me pegó, él me pegó Uf Ya no me dejó moverme Qué bárbaro Ese Ese Isaac Faltan cuántos segundos No, todavía falta minuto y medio Chicos, falta minuto y medio Va, va, va Go, Charly Go, Charly Y bueno, también para quien guste aceptarme todavía Chicos Bueno Agregarme más bien, ¿no? Mi nick es HeroCharly O Hero-Charly Así agréguenme Y cuando me vean, pues Pues me invitan a una partida, ¿no? Güey, güey, güey Charly, Charly Fuck Cuídate Ah, estás re güey Quién sabe quién seas Riyosaki No, qué buen lag Qué buen lag Charly Qué buen lag Oigan, no sé por qué cojones Vean, vean eso Qué porquerías de lag tengo Vean eso No, no inventen Y es súper raro, chicos De verdad, es súper raro que te dé lag aquí Y creo que ya está Me va a desconectar, ¿eh? Ven, ven, ven Ven qué porquerías de lag Qué porquerías de lag Qué onda Qué pedo con esto Qué onda con Jesus Jesus me ha asesinado Qué pedo, güey No, qué cagadas tú eso No, hombre Les digo que tenía lag, chicos No, o sea No es por buscar pretextos O una cosa así Sino que Yo luego, luego me doy cuenta Cuando el juego no está jalando bien O sea, no, mami Güey, güey, güey Charly Fuck Fuck Qué, 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 qué No, hombre Qué, qué, qué porquerías Qué porquerías Lo bueno es que la partida Está a punto de finalizar, chicos Está a punto de finalizar No sé si sean los servidores O sea, les voy a preguntar A los demás Con los que estuve jugando Si ellos también tenían lag Pero bueno, aquí finalizamos Este video Espero les haya gustado Si les gustó Dejen su like Y su comentario No se olviden de seguirme A través de mis redes sociales Y para quien sea nuevo En este canal Lo voy a invitar a que se suscriban En la parte de abajo Y sin más que decir Me despido Yo soy HeroCharly Y nos estamos viendo En un próximo video Y nos vemos en el próximo video No se olviden de seguirme